... Buenas tardes Silvina, Claudio, y si Silvina, como decías vos, no se puede creer lo que sucedió en esta estación de servicio en Lisandro de la Torre y Directorio, en el barrio de Mataderos, en un horario donde la gente, hay mucha gente por aquí, vienen a una feria cercana, y estamos con Alberto, quien es el dueño de esta estación de servicio, para que nos cuente todo lo que atravesaron los empleados del lugar, las personas que estuvieron aquí, Alberto, realmente conmueve y también sorprende muchísimo lo que sucedió en este baño. Sí, fue un hecho conmocionante, uno lee mucho de estas historias y a veces ve en televisión, jamás piensa que lo va a pasar, pero es de un grado de conmoción ver una beba dentro de una bolsa de residuos, de residuos de un baño, que todos sabemos que hay, el resto de papel higiénico, el resto de toallitas femeninas, sangre, basura, es un hecho conmocionante. ¿Cómo fue que descubrieron? Porque estuvo 40 minutos este bebé, esta beba, supimos después, ¿no? En la bolsa. Sí, sí, fue así. Nosotros estábamos por acá, es más, yo paso varias veces, yo suelo venir a la tarde, hablo con los muchachos, y los domingos paso a veces a la tarde, es un barrio de camioneros y de gente de barrio, y vengo a hablar de fútbol, a tomarme un café, y bueno, estaba por acá, yo caminando, la bolsa, hay dos bolsas, una bolsa de residuos grande, que está acá afuera, y después hay bolsas más chicas, que están adentro de cada uno de los baños. En una de esas bolsas chicas, es donde la dejaron a la beba, se ha cerrado la bolsa. Cuando la señora, ¿por qué es más o menos rápido? Porque acá se junta mucha gente, y los domingos en particular, vienen de la feria, y bueno, ustedes saben que las mujeres usan mucho el baño, y ahí se juntan muchas mujeres. Es una fila larga de gente porque había uno muy ocupado, mucho tiempo ocupado. Uno que no se abría nunca, que estuvo cerrado durante más de media hora. Y entonces, entra la mujer, sale esta mujer, que ustedes después habrán visto en las imágenes. Bueno, y ella sale del baño, y atrás inmediatamente entra otra mujer. Entonces, cuando entra esta mujer que accede al baño, después que se va esta mujer, después que salió de parir, digamos, la mujer que entra, le comenta a la señora que hace mantenimiento del baño, que el baño está muy lleno de sangre, está muy lleno de sangre. Entonces, la mujer entra para limpiarlo. Obviamente había mucha sangre, y la bolsa estaba llena, cerrada. Entonces, agarra la bolsa, la saca y la pone en esta bolsa de consorcio grande que está afuera. Esto duró, más o menos, unos 40 minutos después, una persona que está parada ahí, ve que esta bolsa más chica tiene movimientos y piensa en un animal. Entonces, otro muchacho que estaba por ahí, intenta abrir la bolsa, abre la bolsa, y ahí se encuentra con la beba. ¿Podemos, entonces, empezar a ver las imágenes? Mientras seguimos charlando con vos, Alberto, así todos pueden entender qué fue lo que sucedió, porque, por suerte, están las cámaras de seguridad y que quizás logren identificar a los progenitores de este bebé. Las cámaras son muy claras, demasiado claras, y sobre todo el muchacho, que yo no sé si es el padre, tiene un aspecto muy particular. Tiene rastas, que son muy particulares, fácilmente reconocibles. ¿Él entra también a buscar toallitas? El tema es así, cuando la mujer llega, entra al baño, hace una cola, una o dos mujeres a la vez adelante, entra al baño, sale, le habla a él, que está por ahí, y le habla algo al oído. Cuando le habla al oído, le pide las toallitas. Él entra con la nena, él está con una nena de unos 8 años, entra y pide las toallitas. Se lo nota un poco nervioso. Todo esto se ve en las cámaras. Se ve en la cámara una señora vestida de negro, con una remera blanca, que es la embarazada. Que es la embarazada, que está con la campera negra, exactamente. Pide las toallitas y está tan nervioso que no encuentra el dinero. Ahí lo está atendiendo esta chica Natalia, que es la que trabaja con nosotros. Toma las toallitas, viene para acá y manda a la nena, la nenita está de 8 años, a que entre a entregarle, no sé si es la mamá o quién, a esta mujer, las toallitas. Cuando sale, la nena sale un poquito consternada. Se nota porque él la abraza y la palmea, como dándole ánimo. Yo creo que la nena no sabe qué es lo que pasó. Creo que la preservaron de esa situación. Y bueno, se van, están por ahí. La verdad es que lo que a nosotros... Están caminando como si nada. Habrán pasado unos 30 minutos, más o menos, desde que entró, se ve claramente en las cámaras. Y ella sale caminando, con alguna dificultad, pero caminando. Él está parado por ahí, por donde están los surtidores. Se encuentran, se toma del brazo, creo, y se van caminando solos por directorio. Y después, los empleados, cuando descubren, finalmente... Se abre la bolsa, se abre la bolsa, y bueno, y ahí es un hecho conmocionante. El problema es que a una de las personas que está al lado de la bolsa, se le cae en el... Es tan fuerte lo que sucede. Ustedes lo van a ver en las cámaras. Se da con una mochila y se le cae una botella, una botella de vidrio. Entonces, se estalla en el piso. Como acá se da mucho frío, ya se da mucho frío, lo llevamos a la puerta del drag store para evitar el viento y el frío. Y ahí hay un montón de gente que se saca ropa, hay una chica que está primero acá, que es la que agarra la bolsa, que se saca un pullover o un saquito celeste, y es lo primero que se utiliza para arroparla. Y entre mucha gente, hay una chica con una chalina blanca, y se arma como un pecero. ¿La ayudan naturalmente, por supuesto, a...? Porque la nena estaba... Les explico, cuando abrimos bien la bolsa y la vamos a sacar, la primera idea es sacarla y entrarla, pero la nena está con el cordón umbilical y la placenta. Entonces, yo no sé cuál es el grado de peligrosidad de trasladar a un bebé así, me pareció que lo mejor era cubrirla, se notaba que estaba un poquito azulada, como con un poco de hipotermia, y lo primero que hicimos fue, obviamente, llamar a la ambulancia, llamar a la policía, ahí participa un muchacho, un agente de la 42, que estaba acá, que vino porque lo llamamos, o no sé quién lo llamó, pero apareció de repente, y modula a él, y nosotros también ya habíamos llamado, y él es el que me dice, si no viene la ambulancia, la subimos al patrullero y nos vamos al Santo Sur. Vino, finalmente. Y la ambulancia, ese sonido glorioso, extraordinario, en esos momentos, es una cosa extraordinaria, que se siente el sonido de las ambulancias, que vinieron dos, vino la policía y las ambulancias, y acá, las primeras atenciones se las da la ambulancia del SAME, acá la médica la atiende, hay una imagen, hay un video que está circulando, donde la nena le toman el cordón, piden un hilo o algo para cortar el cordón, finalmente le dan un guante de látex, y creo que con eso llegan a cortar el cordón, y en ese momento, la nena llora por primera vez, se ve y se escucha en el video, que está en todos los canales ahora. Es decir que estuvieron tres personas aquí, sus padres podemos suponer, y una niña, una nena chiquita, que no se sabe qué vínculo tiene, pero que estuvo asistiendo también a esta situación. La nena pobrecita hacía lo que la mandaban a hacer, no es que la nena supiese, claramente creo que no sabía nada. Hoy la bebé se sabe que está bien, está en el Santoyani y está en buen estado. La bebé está en el Santoyani, nosotros anoche la fuimos a visitar, hablamos, nos atendió una enfermera, que casualmente es una señora de acá del barrio, que se comunicó con el jefe de neonatología, y nos dijo que la bebé está bien, que es una beba... Le pusieron nombre, ¿no? Ahí nos preguntaron, claro, no, el tema fue así, a nosotros nos pregunta el jefe de neonatología, por intermedio de la enfermera, si le queríamos poner un nombre, nosotros dijimos Milagro, y creo que por ahí en el hospital alguien dijo, la enfermera dijo Faustina, así que probablemente le quedará Milagro Faustina, por lo menos en principio, y bueno, lo que sí estamos haciendo, yo ya lo comenté, hablamos con mi socio, y ustedes saben que baja la espuma y probablemente Milagro Faustina siga en un hospital o en algún lugar, entonces nos vamos a ocupar con mis socios y con gente de... Yo ya hablé a la empresa, a la petrolera, que le vamos a dar una mano y vamos a trabajar para que Faustina tenga lo que necesita, que estudie, que tenga amor, y que sea feliz, que de eso se trata, que sea una mujer feliz. Sé que va a ser una mujer fuerte, vos sos mujer también, después de haber vivido el minuto cero de su vida de una manera tan shockeante y tan conmocionante, y estar viva y estar bien, significa que va a ser una mujer fuerte y la verdad que lo que queremos es que sea eso. Muchas gracias Alberto. No, gracias a vos. Un ejemplo, realmente lo que han hecho aquí los empleados de estación de servicio y bueno, también lo que decía Alberto, que van a hacerse cargo en algún sentido del futuro de esta niña porque fue tan emocionante lo que sucedió en este baño, con final feliz podemos decir porque la nena está bien, recién veíamos las imágenes, un poco quizás desfasadas del relato, pero son claras, muy sorprendente cuando los que están aquí haciendo la cola del baño descubren un bebé en una bolsa que se mueve, que está allí justamente esperando, pobrecito, pobrecita, en este caso esta beba a ser atendida, que le corten el cordón umbilical, a que la abriguen, llegó al Santoyani con una hipotermia, pero por suerte nada grave y hoy podemos decir que Faustino, Milagros, después se verá cómo bautizan a esta niña, está bien, por suerte y se seguirá buscando por supuesto a las personas que se pueden identificar claramente con el video que suponemos que son su madre por supuesto y su padre. Ay, qué difícil Martina, estábamos escuchando el relato de lo que pasó, veíamos las imágenes, es realmente imposible tratar de entender qué fue lo que pasó por la mente de esta mujer, le vamos a decir madre porque la parió, no vamos a ponernos a juzgar hasta no conocer por supuesto el caso, pero la verdad es que yo no había escuchado esto en mi vida, en mi vida escuché una situación semejante y menos viendo las imágenes y el relato, la verdad que es tristísimo y muy bien las palabras del hombre que acabamos de escuchar del dueño de la estación de servicio, ha hablado con mucho amor también, con mucho respeto y es lo que también deseamos para esta beba, para Faustina. Muchísimas gracias Martina, un abrazo grande. Gracias.